muy buenos días buenas tardes y buenas noches para otros como siempre bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary no olviden suscribirse compartir y dar click en la campanita para que youtube les avise cada vez que suba una nueva receta en el día de hoy les voy a preparar unas verduras salteadas a esta receta le voy a meter recetas saludables resulta de verduras para los que les gustan las verduras con vegetales bueno de todo un poco estas deliciosas salteado de verduras bueno para este salteado no simplemente no es necesario tener todos estos ingredientes y ustedes lo van a hacer con las verduras que tengan a su alcance si les queda fácil hacerlo así bienvenido si no lo hacen simplemente con estas dosis y la zanahoria con lo que tengan bueno yo lo voy a hacer con estos siguientes ingredientes tengo 250 gramos de champiñones perdón 250 gramos de champiñones un brócoli mediano una coliflor mediana aquí tengo tres zanahoria cortadas en filitas no muy gruesa tengo tres tallos de apio tengo medio pimentón tengo una cebolla cuatro dientes de ajo lo voy a hacer con con gambas o camarones o langostinos como le llame donde ustedes estén aquí lo voy a echar un kilo si ustedes en vez de camarones les queda fácil pollo cogen pechuga de pollo la cortan en tiritas y hacen el mismo proceso que yo voy a hacer aquí tengo calabacines tengo dos calabacines aceite de oliva tengo salsa soya y tengo esta salsa magui ya ustedes le colocan lo que quieran a su gusto yo estas estos langostinos en este caso les mezclé un poco de especias especias al gusto bueno vamos a la preparación o también lo pueden hacer con carne de res con carne de cerdo si lo hacen con carne cortan o pollo cortan el pollo la carne en tiritas y lo van a colocar primero en la sartén y van a empezar a dejar que suelte todo su jugo cuando ya estén empezando a dorar ahora sí empiezan a agregarle las verduras bueno aquí tengo una hojita de laurel que le voy a agregar a esta preparación el brócoli para las personas que sufrimos del colon como yo el brócoli el coliclor tienen gases tienen muchos gases entonces al meterle una hoja de laurel esos gases desaparecen y ya no nos va a sentar mal la esta verdura entonces yo le voy a agregar esta hoja ya está lavada sino que ya se ha secado vale bueno y por supuesto sal ahora vamos a la preparación en este caso no voy a colocar primero los camarones porque porque es que son estos algo que se cuece en tres minutos y si los pongo desde ya se me van a poner cauchudos y no quiero que me queden así entonces primero voy a saltear las verduras más duras y después le agregó esto para hacer este proceso lo pueden hacer en una sartén en una olla yo lo voy a hacer en esta especie de carrilla de plancha porque yo lo toque la tengo pero no lo necesario es que tiene que ser en esa la cena en una sartén en una olla si es para una sola persona pues así mismo ya van a calcular que es para una persona yo en este caso es para dos pero voy a comer ahora al almuerzo voy a comer a la cena y cada que quiera porque me encantan las verduras vale entonces voy a hacer esta cantidad generosa y tampoco va a quedar toda esta cantidad tal cual se ve porque las verduras sueltan mucha agua y al soltar el agua van a quedar muy poquitas los champiñones son unos que reducen muchísimo de todas estas verduras sueltan agua entonces una cantidad mínima de aceite lo primero que voy a colocar es la zanahoria es una de las pecas más duras a pesar de que aquí en este país es muy tierna no son sanahorias muy frescas entonces no tienen mucha demora su preparación seguimos con el api todo lo sacan en Ąqu porque vamos a colocar una piszca de sal muy poco porque la salsa más esta tiene sal entonces se los voy a ensalar, no queremos eso, le metemos una hojita de lagrera, seguimos con el pimentón, todos los ingredientes mas duros los vamos colocando de primero, aquí en un trozo de papel aluminio, que ya lo voy a usar en unos instantes, vamos con la cebolla y el aje, la cebolla va a cortar así, vamos a cubrirla unos 5 minutitos, así para que el calor se encierre y se las coja mas rapido la zanahoria miren este contraste de colores como se ve, ahora que estamos en este punto vamos a agregarle brócoli, vamos a agregar todo esto, le agregué un kilo, porque le quiero que le quede mucho entonces ahora van a decir, ay esta leche esta muy pequeña, donde cae esta cabecola, si cae, porque como le digo, la lectura es agua, y le voy a ir soltando aquí voy a agregarle, los calabacinos, lo voy a dejar, 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 lo voy a dejar ahí, unos 15 minutos empieza a soltar el jugo toda la verdura unos minutos mas tarde, esto aqui que tiene mas o menos 15 minutos de estar hirviendo voy a ponerle un poco mas de fuego miren como va esta delicia, miren como se va marchitando, se va marchitando, no se va cociendo con el calor de el papel aluminio ayuda mucho, miren todo el jugo que ha soltado y sin colocarle agua, no se si alcanzan a mirar yo no le he colocado liquido, todo esto es de la verdura y cuando hacemos, cuando cocemos verduras, todo esto no lo perdemos, porque al cocer las verduras toda la, todo, todo el potencial de la verdura se va aquí en el agua, lo voy a dejar asi, que es mejor que cada quien le ponga en su plato como puede le falta un poco de cocción, bueno yo la quiero dejar un poco mas, entonces es posible que al hervir se nos vaya a salar entonces tenemos nuestras verduras salteadas aquí tenemos nuestras verduras salteadas y 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